La Ludoteca Municipal de Conil ha cubierto el 100% de plazas disponibles para el presente curso. Un total de 70 alumnos con edades comprendidas, entre los 4 y los 11 años, acuden cada tarde a este espacio donde continuamente están realizando actividades formativas y de ocio. Desde el Ayuntamiento, este año se ha apostado por este servicio municipal, dotándolo con más recursos, sobre todo tecnológicos, para ofrecer una educación óptima a los niños y niñas que acuden a la ludoteca. Así lo ha asegurado Jorge Sánchez, delegado de Juventud de Infancia. Este año hemos querido también invertir en esta ludoteca, que ya lleva desde el 2010, creo que recordar, que lleva poniéndose en marcha desde el Ayuntamiento de Conil, pues con medios tecnológicos, ahora mismo tenemos ahí una tele que la tienen que montar, un televisor Smart TV, un portátil, pues bueno, para que también los niños se manejen con las nuevas tecnologías que hoy en día están en auge. Toda persona que esté interesada en solicitar plazas para esta ludoteca municipal el próximo año solo deberá realizar la solicitud en el registro del Ayuntamiento o bien en la Casa de la Juventud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!